Yerba, brava, brava, brava Vamos todos a bailar Que llega otra vez el ritmo original Original Y vuelve otra vez Yerba, brava, brava, brava Vamos todos a bailar Que llega otra vez el ritmo original Original Esta onda a vos te hizo bailar Y hasta la mañana no dejamos de agitar Y vacilar Vamos para todos ustedes Una vez más llego para ti La nueva yerba que te hace subir las manos Las manos Y una vez más llego para ti La nueva yerba que te hace subir las manos Las manos Y ahora sí A meñar Todas las pibitas se ponen a meñar Para abajo sin parar Para abajo sin parar Todas las pibitas se ponen a meñar Para abajo sin parar Para abajo sin parar Y vuelve otra vez Y vuelve otra vez Brava, brava ¡Fueba! Todos los pibitas con las manos arriba Más arriba Y dice Vamos todos a bailar Que llega otra vez el ritmo original 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 Esta onda a vos te hizo bailar Y hasta la mañana no dejamos de agitar Y vacilar Vamos para todos ustedes Una vez más llego para ti La nueva yerba que te hace subir las manos Las manos Y una vez más llego para ti La nueva yerba que te hace subir las manos Las manos Y ahora sí A meñar Todas las pibitas se ponen a meñar Para abajo sin parar Para abajo sin parar Todas las pibitas se ponen a meñar Para abajo sin parar Para abajo sin parar Todas las pibitas se ponen a meñar Que ja kanske te hace subir las manos ¡Gracias por ver! Y ahora es el ritmo que te hace subir las manos y las